¡Ah, perfecto! ¡Un nuevo mundo de Minecraft! ¡Necesito madera! Por aquí había visto un árbol, justo ahí hay un árbol Ah, esperen, ¿qué rayos es eso? A ver, ¿soy yo o eso es piedra? No, 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 bueno, ahí se ve madera Pero, no, sí, esto es piedra Esto es piedra, ok, no, bueno, aquí hay otro árbol A ver A ver, a ver, a ver, no, 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 no También es piedra, ok, algo raro está pasando aquí A ver, necesito ir hacia allá a conseguir un poco de madera A ver, bueno, aquí hay lava Creo que no hay forma más fácil de bajar que por aquí Ok, por aquí, ¿ahí no había un bosque? Ahí había un bosque A ver, a ver, a ver, a ver, necesito madera Pero, ¿qué está pasando? Ah, ah, bueno, ahí, ahí, esperen Ese árbol, ese árbol, ok, ok, ok Ese árbol, sí, 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 sí Ese árbol tiene madera porque creo que ese de ahí También es de piedra Pero ese que se ve ahí tiene madera Venga, arbolito, no me falles, no me falles Bueno, ahí hay más árboles, ok, ok, ok Hay que tener cuidado, bueno, ¿qué es agua? A ver, no pasa nada Sí, este es piedra Y ahí había un bosque antes Ok, algo raro está pasando con Minecraft hoy Ay, no, ay, no Ay, bueno, el de ahí tiene madera, pero Ok, 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 este es piedra A ver, tengo una idea Lo que voy a hacer es No dejar de ver el árbol No voy a dejar de ver el árbol Porque seguramente se va a convertir en piedra Ok, no, no Sí es madera, sí es madera, perfecto Sí es madera Por aquí ya todo es normal Perfecto Consigo mi primer bloque de madera Ah, ay, se siente tan bien Ok, vamos a hacernos una mesa de crafteo Yo creo que con estos Pero en serio ¿Lo han notado? Algo está raro en Minecraft hoy No sé O igual me estoy volviendo loco Bueno, ya con esto Nos crafteamos algo rápido Una mesa de crafteo Unos cuantos palos Y un pico Perfecto Mesita de crafteo Pico Y ahora sí Vamos a hacernos ya con esto Un pico de piedra Perfecto Necesito un poco de piedra Bueno, piedra sí hay Piedra hay hasta en los árboles Ah, qué Qué rayos pasó Ok, eso es piedra No, no, no No es piedra No es piedra No es cierto ¿Y la piedra? No, 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 no A ver, a ver, a ver Aquí en esta montaña En esta montaña Ok, 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 ok No, no es cierto Esperen Desapareció toda la piedra No, 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 no ¿Qué rayos está pasando hoy? No me lo creo ¿Qué? En serio Toda, toda, absolutamente Toda la piedra desapareció Ay, no es cierto A ver, a ver, a ver Igual es solo en la montaña La mesa de crafteo estaba por acá, ¿no? Sí La mesa de crafteo estaba por acá A ver Ay, porque cuando necesito piedra no hay Ok, ahí está mi mesa de crafteo Lo que voy a hacer va a ser minar hacia abajo Pero con cuidado Porque si desapareció toda la piedra Esto está hueco A ver, aunque algo raro está pasando aquí Justo aquí A ver, aquí Perfecto Perfecto Piedra y piedra No hay piedra No hay piedra No hay piedra A ver Aquí, aquí, aquí Esperen, eso de abajo Eso de abajo parece piedra No, es grava Es grava De cita, de horita Ay, no sé qué hacer Y me está dando hambre A ver, a ver, a ver Bueno, ¿puedo agarrar otro de madera? Sí, sí, sí A ver, madera sí puedo seguir agarrando Vamos a agarrar uno más por si acaso No hay idea Pues en vista de que no tengo absolutamente nada de piedra Pues necesito conseguir comida de los animales Usando una espada de madera A ver, puerquito Perdóname por esto Pero... Comida Perfecto Pero no la puedo cocinar Así es que me la voy a tener que comer así Como está Recién salida del puerto Eso Bueno, ya tengo comida Voy a buscar una aldea Se me ocurre que ahí puedo encontrar piedra Ay, por favor Por aquí tiene que haber una aldea Esperen, esto es una aldea Ay, no Ay, no Ay, no, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Por qué hay una aldea cubierta por lava? Ay, no ¿Y dónde? ¿Dónde voy a conseguir piedra? Ah, bueno Bueno, encontré la aldea Que era lo que quería Ya piedra no necesito Bueno, sí necesito Pero la puedo sacar de ahí A ver cómo le hago Ah, esperen No, no es cierto Ahí hay piedra Ahí hay piedra Ok, ahí hay piedra ¿Puedo bajar? Ay, es que está medio peligroso Pero si ahí hay piedra Quiere decir que Aquí hay piedra también Perfecto, ok Bueno Piedra ya no necesito Qué bueno Ok, avancemos a la edad de piedra Por fin También madera no necesito Necesitaba la aldea Y bueno, pues Lástima que encontré esta Que está completa Y totalmente envuelta en lava Todo se está quemando No, pues no puedo entrar a las casas Esta aldea básicamente es inservible Ah, un aldeano Aldeanito Aldeanito ¿Qué le pasó a tu aldea? ¿Qué le pasó a tu aldea? Está como de Me da igual Yo estoy trabajando Bueno Vamos a conseguir piedra De todos modos Ahorita piedra Pues ya no es lo que necesito ¿Escucho un golem o me estoy volviendo loco? Bueno, es que ya con este minecraft No sé Sí, creo que estoy volviendo loco Creo que no hay golem en esta aldea O puede que sí Ya se quemó También podría ser una posibilidad Todo se está incendiando en esta aldea Ah, esperen Esta casa está normal Ok Estas casas están normales Píjate tú Oh, la aldea ¿No tienes algo interesante? Nada Nada No tienes nada Aldeano No tienes nada A ver, tal vez no debí haber golpeado a este aldeano Bueno, la verdad es que estaba un poquito molesto Pero bueno, ya ni modo ¿De dónde salieron estos aldeanos? Ah, ¿qué pasó? Ah, ¿por qué estoy en el desierto? ¿Este ni siquiera era mi spawn? Ok, bueno No tengo madera Pero ahí hay una villa Abandonada Pero hay una villa Ok, ok, ok A ver, a ver, a ver Algo muy raro está pasando No sé qué sea Pero bueno Hay que empezar a recolectar materiales Ah, por fin Ya casi está mi casita Ok, solo faltan algunos detalles Como por ejemplo El vidrio por aquí Un vidrio por acá Y hay que rellenar todo esto Ah, ok Ah, me falta un bloque Pero vean Está bastante bonito A ver, lo bueno es que tengo una jungla Justo aquí atrás Así es que la madera no va a ser un problema Miren La casa quedó bonita Ya nada más falta hacer algunos cofres Pero está bastante bien Ah, bueno Pues vamos por esa madera que nos falta A ver, esto no tendría que ser difícil Tengo una jungla aquí al lado Y solo me hace falta un bloquecito ahí Está perfecto Ah, ¿qué nota de ese árbol? Ok A ver, madera de jungla Madera de jungla Ok, aquí Aquí hay madera de jungla No, no hay madera de jungla Bueno, pues vamos a meternos a la jungla Eh, está Un segundo Ah, un Enderman No lo vi, no lo vi Ah, pensé que sí lo había visto Pero no Bueno, no Esta es madera de roble Ah, todo esto es madera de roble ¿Es en serio? Bueno, ahí está el Enderman ¿Qué trae el Enderman en su mano? ¿Trae piedra? Sí traía piedra, ¿no? O igual me estoy volviendo loco Ya no lo sé A ver, subimos Entonces Sí Madera de jungla Ok Hay mucho bambú Pero No, eso es roble Ay, no, no, no Otra vez, no, otra vez No, ya había hecho mi casa Mi casa hermosa Con madera de jungla Pero todo esto es madera de roble Ah, ah Y no, y no, y no Aquí hay algo Aquí hay algo Sube, 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 sube Bueno, este No, no hay nada ¿Por qué escucho un paso? A ver, madera de jungla ¿Por qué estoy en una jungla Sin madera de jungla? Ay, no, otra vez No, otra vez Ya no, por favor Ya no En serio Estoy escuchando pasos Pero no Solo son saplings normales De roble Vean, de roble Pero no hay nada De madera de jungla Ahí está el Enderman Ahí está el Enderman No hay madera de jungla ¿Qué le pasó a la jungla En la que estaba yo? Ah, ah Y eso me pasa Por decir que necesitaba Madera de jungla Bueno, estoy en una jungla Sin madera de jungla Ah, me voy a poner a minar No puedo creerlo Llevo un buen rato Minando Y no encuentro Ni un solo diamante Ok, vamos a minar Un rato más A ver, aquí Aquí arriba Seguramente va a haber diamantes Bueno A seguir minando Esto me tiene que llevar A algún lado Ah, aquí hay una matista Seguramente Ah, no ¿O sí? No sé Voy a bajar por aquí Pero no No hay ni un solo diamante No me lo creo En serio Ya me estoy cansando De no conseguir diamantes Literal Llevo tres horas minando Y cero 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 diamantes Ay, bueno A continuar minando Ay, seis horas buscando diamante A ver, aquí tiene que haber uno Ah, no Ok, igual para allá A ver, vamos a quitar esta piedra Ah, genial Se rompió el pico Bueno Pues vámonos de aquí Ok Yo pasé por ahí No, 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 no Se acaba de romper el pico ¿Por qué todo es diamante? Ah, no, 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 no Y no traigo otro No es cierto No es cierto Todo es diamante ¿Qué rayos está pasando con este mundo de Minecraft? Ya me estoy hartando ¿Cómo es posible? Ok, allá ya es normal Ah, no No traigo ni madera No, sí traigo madera en el inventario A ver si encuentro hierro Puedo cocinarlo Y veamos por todo ese diamante Solo hay que encontrar un poquito de hierro Y nos regresamos por todo ese diamante ¿Y el diamante? ¿Y el diamante? ¿Todo esto era diamante? ¿Todo, absolutamente todo era diamante? Ay, no ¿Y mi diamante? Ay, no puede ser Bueno, tengo que salir de esta cueva Estoy harto Estoy muy harto Ah, ni siquiera me acuerdo de cómo salir Y no puede ser posible En serio, estoy A ver, ya ¿A qué estamos jugando? Ahí hay diamante Les apuesto que si volteo Ya no va a haber diamante Vean A ver, vamos a ponernos aquí Y volteamos Y ya no hay diamante ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Y les apuesto que si subo un poquito más Justo por aquí Y volteo Ahí está el diamante No, alguien está jugando conmigo En serio Alguien está jugando conmigo Esto está lleno de diamante Todo está lleno de diamante A ver, la zona es hasta aquí Les apuesto cualquier cosa Es que miren Voy a quedarme aquí Voy a voltear Volteamos Y ya no hay diamante Ya no hay diamante Y volvemos a voltear Y hay diamante Me regreso a la mirada Ya no hay diamante Ay, no, 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 no Están jugando conmigo En serio Ya no quiero nada De verdad Esto está siendo muy ¡Ah! Muy desesperante Muy desesperante Lo malo es que ni siquiera Me lo puedo llevar Vean cuánto diamante es Pero si lo pico con la mano Obviamente no me lo va a dar Y se imaginan que si me lo de A ver, el mundo está raro Igual y si me lo da No, dudo mucho que me lo vaya a dar Te odio diamante Te odio un montón Aparte te pica súper lento ¿Ven? No me dio nada Y no traigo pico Bueno, tomo tiempo Pero ya nos vamos al nether Llevo 300 días en este mundo Y por fin voy a ir al nether Ha sido difícil Ha sido raro Todavía me hace falta Un bloque en la casa Pero por lo menos Ya podemos ir al nether Así es que lo prendemos Y vamos a ver A dónde nos lleva La verdad tengo un poco de miedo Pero vámonos Por fin en el nether Ah, ¿esto es posible? ¿Eso es el ender dragon Y una end city? Ah, ¿qué rayos está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy? Uy, ahí hay elitras Pero no traigo bloques Ni nada Bueno, no me voy a acercar Al ender dragon Ah, no tengo idea De qué hacer Ay, 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 ay No, vámonos de regreso Vámonos al overworld De una vez Vámonos A ver, en teoría Si esto me trajo al end Me tiene que regresar al end ¿No? Supongo No, 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 no Si esto me trajo al end Me tiene que regresar al overworld O por lo menos eso espero Vámonos de aquí Ah, de regreso al overworld Bueno, llegué al end Pero, ay, no es cierto Estoy en una plataforma En serio En serio Estoy en una plataforma Flotante en medio de la lava Ay, ya Me estoy cansando Me estoy cansando de esto En serio Me estoy desesperando mucho Ay, vamos a regresar Vamos a regresar Por este portal No sé a dónde me va a llevar Y ya no me importa Regresamos Ay Oigan Estoy Estoy encima del end No, del nether Estoy encima del nether ¿En serio? ¿Encima del nether? ¿Cómo? ¿Por qué? No, no No, 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 no Odio minecraft A ver, minecraft Quiero ir Al overworld Sí, sí, sí Por favor Llévame al overworld Vámonos de aquí Por favor Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Ok, ok Estoy en medio del vacío No hay absolutamente nada Y solo hay un portal imposible ahí ¿A dónde me va a llevar esto? No tengo ni la más mínima idea Y ya no me importa Ya voy a brincar Porque no me importa A dónde me lleve Así es que vámonos de aquí Ah Por fin Ok, ok, ok Estoy en mi casa Estoy en mi casa No sé cómo salir de ahí Pero estoy en mi casa Ah, bueno Ya no sé qué hacer Pero por lo menos Regresé a mi casa Estoy un poco feliz La verdad Ahora no me voy a meter A ese portal O sí Es que no sé cómo ir al nether Esta jungla Es la jungla Sin madera de jungla Ay, no sé qué hacer Ah, bueno Pues me voy a volver a meter al nether Digo ¿Qué va a pasar? ¿Que me lleva el nether? Uy, qué miedo Vamos Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡Oh, por Dios! Es el nether Es el bellísimo Bellísimo nether Ay, no sabes cuánto te quiero Hermosa cosa Horrible Y demoníaca Ay, en serio Estoy muy feliz Pero, esperen No me traje bloques Ni espada Bueno Tengo que regresar a mi casa Pero por lo menos Ya sé que ese portal Sí me lleva a mi casa Así es que Vámonos de regreso Espera que Mi casa No, 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 no Mi casa Mi bellísima casa Ah, la puerta Vamos a ponerlas Pero Mi casa Mi casita No, no, no Dime que no es cierto Dime que no es cierto Porque mi casa Es de dinamita ¿Qué es esto? No uses la palanca ¿Sabes qué? Ya no me importa Ya no me importa Quiero ver la destrucción De mi casa Que tanto me costó Adiós Casa Adiós Computadora Adiós Todo Seguramente voy a morir Ok Sobreviví Ah, ah Ah, por qué reaparecí Ok Ahí está la dragona Au Au, au, au Ok ¿Saben qué? Ya no me importa nada Este video ha sido horrible Espero les haya gustado Si les gustó No se les olvide compartir Suscribirse Dejar un like Yo soy Foss Nos vemos en el siguiente video Bye, bye